Comenzé a todo esto, que hay monopola aquí Salmo en el que no te digo, será mi tijena de cosas Ya te escucho, vaso de pun O vaso de pun A todos estos huevos ni estos números voy a ir a cosas hoy, ¿no? Nunca miro pimples, pimples mandan aquí o yo vivirá ¿Cámate este canal? ¿Cámate este canal? No, 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 no No, 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 no ¡Adi.izza, ¿en qué opusión? ¡Suscríbete al canal! 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 Si te pones un poco de 30 dólares, ¿eh? Mi mamá, ¿me daño? Esto nos daño un poco de agua. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, no, tengo agua. ¿Vamos? ¿Vamos a ver? No, ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!